Compitronos, por fin, nuevo vídeo. ¿No os parecen horribles estas zapatillas? No, espera, espera, espera. Mejor, mejor. ¿Qué es más feo? ¿Estas zapatillas o la fusión de Garbodor? No digáis nada, pero me las ha regalado mi madre, así que me las tengo que poner igual. En fin, con estas zapatillas bien puestecitas, ha llegado el momento, hermanos, de reaccionar a las mejores fusiones de este juego. Las fusiones de los legendarios de Pokémon Caos 2. Bueno, hermanos, pues ya estamos en el juego y vamos a reaccionar a estos poderosos legendarios que nos quedamos sin ver en nuestra partida de Pokémon Caos. Vamos para allá, abrimos la Pokédex y ¡ah! ¡Cachualidad! Tenemos todos los Pokémon de repente, lo cual nos va a permitir buscar a esos legendarios de una manera rápida y sencilla. Vamos a empezar con el primerísimo de todos, que creo que todos sabéis que es el grandioso Ratzel. ¡Ratzel! ¡Ja, ja, ja! ¡Poderoso Ratzel, hermanos! Que es la célula de cigarde fusionado con Rattata. ¡What the fuck! Está guapísimo, ya lo conocéis, salió en la serie, lo tuvimos, se llamaba Havix, un saludo Havix, y murió en terribles sufrimientos. Fue una de esas muertes que tuvimos que sacrificar en un combatazo. Que no has visto mi serie, que no te la has podido ver de milagro, la tienes aquí, la tienes aquí arriba para que la veas tranquilamente. Tienes el mejores momentos que fue... un pepinote. Así que Rattigarde, hermano, estás guapo, mola, mola, pero es un Rattigarde, ¿vale? Así que vamos con la siguiente. ¿Cuál creéis que es el siguiente legendario, hermanos? No hay mucha duda, lo tuvimos también, bueno, no lo tuvimos a este exactamente, pero bueno. Bueno, el poderoso Gengala, al que pudimos reaccionar en el último combate de la serie, que estuvo pepinote también. Insisto, insisto, ve a ver la serie, ve a ver el mejores momentos porque fue espectacular. Gengala, ojo, ¿eh? Puede abrir ultraumbrales. Aquí ya, aquí ya es para flipar. Posee el poder lunar de la maldad con el que enfrenta a cualquiera. Y no solo Gengala, hermanos, también tenemos a su evolución. Sí, tiene evolución. Y aquí la tenéis, hermanos, esta es la evolución que muchos la veríais también en ese último combate. Esta fusión triple es el resultado de exponer a Gengala al poder de Necrozma. Primera ultraevolución que vemos en esta top, en este pedazo de vídeo, hermanos. ¿Está guapa o no está guapa? Pues vais a flipar con la contraparte de esta fusión. Vamos a ver a Gengaleo, hermanos. Aquí lo tenéis, al poderoso Gengaleo, de color blanco como Solgaleo, espectacular. Puede abrir ultraumbrales, obviamente, y posee el poder solar de la maldad con el que enfrenta a cualquiera. Decidme que este no es un Pokémonazo. Este le tuvimos y se llamaba Susanaro. Increíble Pokémon, espectacular. Y vamos a ver su evolución. ¡Ejeje! Este es nuestro poderoso Ultra Gengaleo. Esta fusión triple es el resultado de exponer a Gengaleo al poder de Necrozma. Brutal. Para mí, de las mejores fusiones de este maldito juego. Y espero que para vosotros también, porque estos legendarios son increíbles. Creo, si no me equivoco, que estas son de las pocas fusiones que ya hemos visto. Vamos a ver también algunos de los perros legendarios que también aparecían en la liga Pokémon. Pero poco más. Todo lo demás va a ser sorpresa, básicamente. Así que, vamos a ello, hermanos. Espérate que se me olvidaba una de las mejores fusiones de este juego. Os presento a Darmatina. Una de las fusiones más importantes de este juego, de esta ROM. Yiratina con Darmanitan. Espectacular. Espectacular, compañeros. Lleva a sus presas al mundo de distorsión, devorándolos hasta que no se les oye gritar. ¡Brutalítica! ¡Brutalítica, compañeros! Ojito, porque ahora tocan los pájaros legendarios y están fusionados con el trío de quinta generación. Y como ya sabéis, el trío de quinta tiene dos formas. Por tanto, estos también tienen dos formas. Empezamos con la principal, que es la que sale en el juego al principio. Y empezamos con Artic Durus. Vamos a verlo, compañeros. ¡Ahí está! ¡Qué chulo! ¡Ostras, qué guapo! ¡Mirad los ojos, tío! ¡Mirad esos ojos así como rasgados! ¡Brutal! Legendario capaz de cambiar de forma. Allá donde pase su nube, él hará lo que pille a su paso. ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! Vamos con la siguiente, que es Zapradus. ¡Madre! ¡Madre! Estas me gustan mucho más que Moldorus, incluso. Allá donde pase su nube, electrocutará lo que pille a su paso. Y por último, tenemos a Moldorus, que no está mal, pero me gustan más las otras. Me gustan más las otras. Vamos a ver sus formas alternativas. Ojito, que empezamos con Zunduno. ¿Está más raro o es cosa mía? O sea, es como... Todavía como si no tuviera la forma final. Está como medio transformar. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Con sus garras puede congelarte en un instante. Seguimos con Tornados. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están los ojos? Ah, están ahí los ojos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué bicho más raro? Me gustan más las otras formas, sin ninguna duda. Aunque la cola de este está muy chula, pero me gustan más las otras, sin duda alguna. Y por último, Lan 3. Lan 3. Bueno, 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 bueno. Te lo compro, te lo compro. Este me mola, este me mola. De hecho, me mola más que la anterior, que Moldorus en sí. Capaz de sacar chorros de magma de la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Vale, creo que ahora tocan los perros legendarios. Vamos a verlos, porque están muy, muy top. Vale, espérate, que tenemos que terminar con los legendarios de primera generación, obviamente. Gente, ojo porque Mew y Mewtwo tienen fusión. Y no, no tenía ni idea, la verdad. Pero, ojito, ¿eh? Y dos formas cada una. No, no, una. Dos formas. Empezamos con Mewtwo, ¿vale? Mewtwo con Hupa. Esta es la primera forma Mewtwo con Hupa base, ¿no? Ya sabéis que Hupa tiene dos formas, la Hupa normal y Hupa desatado, creo que se dice. Y se mueve con sus portales causando el caos. Se rumorea que si le sometes a maldad, es capaz de desatarse, en efecto. Y ojito a la forma desatada. Esta de aquí, hermanos, es la forma desatada. Y decidme que esta no es, si no top 2, top 1. O sea, es que es brutal. Huptwo, forma desatada de Mewtwo. La única forma de controlar su poder es con una antigua vasija de laboratorio. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Me flipa esta fusión, chavales. Ojalá haberla visto o haberla tenido en el juego. ¡Es brutal! No es broma si digo que es de mis favoritas ahora mismo, pero con diferencia. Con diferencia. Vamos a ver a Mew, compañeros, porque tiene una pintaza brutal. Ok, 3, 2, 1. Aquí tenemos a Shaimew. ¡Uy! ¡Qué kawaii! ¡Qué kawaii, hermanos, con la florecita! Vive en los bosques asegurándose de generar vida vegetal. No se deja ver por muchos seres humanos, obviamente, compañeros. Shaimew, Shaimin con Mew. O sea, ¿podía haber Pokémon más kawaii, compañeros? ¡Más kawaii! ¡Ojo que tiene la forma cielo, eh! Esta es, hermanos, la forma cielo de Shaimew. Con las alas de su cabeza puede cortar árboles enteros. Ten cuidado. ¿Soy yo o está un poco raruno lo que es la parte de los ojos o la boca? No está mal, no está mal, está conseguida. Pero no tiene comparación con Mewtwo, eso desde luego. O sea, el Huptu, no sé, me ha maldita mente enamorado. Este está bien, este está bien. Pero... Mewtwo, hermanos. Mewtwo. O sea, ya está. Se acabó. Ahora sí, compañeros, se vienen los perros legendarios. Y empezamos con Rai Zelf. Estos ya los hemos visto y ya sabemos que son espectaculares. ¡Ojito! Rai Zelf. Decidme que no es perfecto este Pokémon. Este diseño yo creo que está hiper conseguido. Tiene como una capa ahí detrás. No sé, me flipa. Pokémon legendario conocido como el Rayo de la Voluntad siempre mantiene la calma. ¡Espectacular! Ya está, no puedo decir más. Esta fusión me flipa. Vamos con el siguiente. Entuxi. ¡Oh, iba! Entuxi. La primera fusión que de verdad dije... ¡Ostras! Rozando la perfección. Es como un Pokémon que parece místico, ¿no? O sea, parece poderoso a nivel dios. Es que, no sé, me encanta. El fuego de la sabiduría. Abre los ojos solo para meditar. Yo qué sé, tío. De mis perros, yo creo que este es el legendario favorito. O sea, de los tres perros legendarios, favorito sin duda alguna. Y por último, para mí, el peor diseñado a pesar de que esperaba más de él. Es decir, Suikun tiene un diseño espectacular. Pero Suisprit... No te sé decir yo, ¿eh? El agua de la emoción... Sí, me emociona lo feo que... Bueno, no. Está bien, ¿vale? Está bien. Pero yo creo que podría haber estado un pelín mejor. Un pelín mejor. Este se queda un pelín atrás respecto a los otros, pero oye, ni tan mal. Y ahora, y ahora, compañeros, viene la pareja interesante. Lugia y Ho-Oh. La fusión de Lugia ya la conocemos. Apareció en nuestro juego, básicamente. Dargia. Darkrai con Lugia. Brutal. Brutal. También top 5 con diferencia. Legendario que habita en las pesadillas más profundas de las personas. Nunca duerme. Diseño... No sé. No sé cómo definirlo. Casi perfecto. Casi. Si no perfecto, es que yo que sé. Poco se puede mejorar aquí. Poco. Pero tiene contraparte. ¿Cuál es la contraparte de Darkrai, hermanos? En efecto. Creselia. Joselia. José. ¿Qué pasa, José? Joselia. Cada 100 años desprende una pluma lunar arcoiris. Quien la obtenga tendrá el poder de controlar los sueños. No me gusta tanto como incluso Ho-Oh. Ho-Oh me parece más bonito que este. Pero... Oh, mama, eh. Oh, mama. Ese círculo que me recuerda a Volcanion. Pero no sé, tío. Brutal. También está muy bien. Muy, pero que muy bien. Obviamente me quedo con Darkrai con Lugia. Darkia. Pero este está también bastante guapo. Y también, obviamente, el último legendario de segunda generación, chicos. Que nos queda, que es... Celebi con Poil. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el UE, el Ultra Ente. Conocido como U.E. Tempus. Envenena los bosques por los que pasa. Es muy travieso. A mí este, chicos, os juro que me parece de los más conseguidos de todos. Pegan muchísimo esos dos Pokémon y fusionados. Es que, mira, que no. Este duende es brutal. Es espectacular. Para mí, para mí también top 5. Ya he dicho ya top 5 en 18. Da igual, da igual. Me da igual, hermano. Me da igual. Ojo, compañeros, porque de tercera generación, de tercera generación, solo tenemos una fusión. Un legendario fusionado. Que es el grandioso Dioxys. Vamos a ver este Dioxys, porque vais a flipar esta fusionaza con Cashform. ¡Qué guapo! ¡Ostras, qué guapo! Y encima tiene formas. Tiene tres formas como Cashform. Vamos a verlas ahora mismito. Empezamos con la forma velocidad y la forma agua, que es Dioxform A, ¿no? De agua. Decidme que no está guapísimo. O sea, está súper conseguido. Fusión procedente del espacio. Hecho a base de agua. Con sus poderes da forma a su cuerpo. Me flipa. O sea, a pesar de que Cashform es un Pokémon basura, ahora mismo hay mucha variedad en estas formas de Dioxys. Y estoy deseando ver la siguiente, la verdad. Vamos con la siguiente. ¡Forma fuego! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué hablas? La temperatura de su cuerpo le protege de cualquier golpe evaporándolo. No sé, me encanta, chicos. Os juro que me encanta. Está conseguidísimo. Este es el defensa. Obviamente, fijaos ahí los brazos planos y largos y así como tochete. Y tipo fuego. Espectacular. Y por último, la forma hielo. ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! Este es el estándar, supongo. El normal o el ataque. El ataque puede ser procedente del espacio. Podría congelar todo un planeta si se lo propone. ¿Qué decir, chicos? ¿Qué decir? O sea, todas estas fusiones son increíbles. Nos quedan dos fusiones, hermanos. Dos que son de otras generaciones posteriores. Creo que de quinta, exactamente. No, de cuarta y de quinta. Vamos a verla. Esta es la primera de las fusiones que nos quedaba por mirar, que es Tauros. Tauros con Terrakion. Creo que no hay más formas de los tres perros esos legendarios, ¿no? No está ni Virizion, creo, ni Cobalion. Creo que es solo Terrakion. Bueno, ni Queldeo, por supuesto. Creo que esta fusión me acojonó de una manera cuando la vi. La verdad es que se nos dio bien contra ella, pero, oh my God. Pokémon en cautiverio, debido a su gran poder, puede matar a diez personas con una sola coz. Pero, ¿esto qué es el Pokémon de los San Fermines o qué pasa? Queda una, chavales, que creo que todos sabéis cuál es. Y si no la sabéis, vais a verla en 3, 2, 1. ¡Pum! El dios de los Pokémon. Dito con Arceus. ¡Es brutal! Es espectacular. El Pokémon procreador con el Pokémon dios. O sea, what the fuck. Capaz de destruir el mundo, aunque él mismo desconoce ese poder. Así que mejor que nunca lo sepa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué increíbles fusiones, compañeros! ¡Qué increíbles! Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo. Si queréis más reacción a otras fusiones que no hemos visto en nuestra serie, podéis dejar un super like y un comentario. Os lo agradecería un montón. Y chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un super like de compitulón. Apretad ese botón, como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Caos 2 y reacciones o lo que sea, hermano. O lo que sea. ¡Chao! ¡Chao!